¡Muy buenas gente! Soy Ferre y tenemos un vídeo de la nueva diosa de Smite. Y hacía tiempo que no decía esto, porque llevamos un montón sin sacar dios nuevo. Llevo todo el día currando en directo, editando. Hoy sí que sí, hoy me merezco un like por las horas de subida de este vídeo. Denle fuerte y además, por favor, suscríbanse, por favor, que queda nada para los 60.000. Denle una alegría a este buen señor mayor, no duden en suscribirse. Como siempre, en este vídeo vamos a repasar las principales características de esta diosa, si está OP o no está OP. De hecho, mientras escribo esto, aún no he visto las patch news, así que ni idea, dado que hago partes del vídeo por la mañana para tenerlo listo cuanto antes por la noche. Eso sí, las skills sí las habré visto para este análisis. Y eso, que no os toméis esto como 100% real como siempre, porque hasta que no se pueda jugar la semana que viene o en el PTS, tampoco se podrá sacar nada que realmente sea verídico finalmente. Y dicho todo esto, como siempre, vamos a empezar por su mitología. Ishtar era la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y la palabra que empieza por S que no puedo decir en YouTube. A lo largo de más de tres milenios de historia sumeria y luego mesopotámica, ha sido una de las deidades más importantes en esta región. Y también ha sido adoptada en varios países vecinos, donde ha sido comparada con diosas locales. Le pide a Gilgamesh que se case con ella, pero él se niega, citando el destino de todos sus amantes. Enfurecida por el rechazo del rey, Ishtar sube al cielo y se queja a su padre, el dios Anu, diciéndole que le ha insultado. Exige a Anu que le dé el toro del paraíso para poder venganse, pero este señala que era falta de la diosa por provocar a Gilgamesh. Pero ella le avisa que si se niega, hará exactamente lo mismo que le dijo el guardián de la puerta del inframundo. Anu da Ishtar finalmente el toro del paraíso y lo manda a atacar a Gilgamesh y su amigo Enkidu. Ambos matan al toro y ofrecen su corazón al dios solar babilónico, Samas. Como apunte final, algunas fuentes dicen que hay posibilidades de que Afrodita sea una consecuencia cultural de Ishtar, adotando la mitología griega a la figura de esta para la creación de la diosa de la belleza. A ver chicos, quitando de lado lo obvio que es una anís más madura y que sois unos hornis del carajo, pues el diseño me parece muy acertado. Yo estoy bastante de acuerdo con que los diseños sean, por así decirlo, agresivos. Y no tengo problema alguno con ello, dado que sé para quién es el juego y lo que se pretende. Negarlo es ser un ciego. Aunque hay que tener claro que eso de armadura tiene poco. Aunque también creo que en S.M.I.E. tenemos casos bastante peores en ese aspecto. Creo que también que con el paso de los años, Jairis ha sabido más o menos encontrar un equilibrio con los diseños femeninos. No así las skins, que son un auténtico despropósito muchas veces. Algún día hablaremos del tema en otro vídeo. Vale, vamos a empezar a explicar las habilidades. Es una diosa bastante sencilla de entender, salvo la ulti que es un poquito complicada. El resto es muy fácil. Pasiva. Es una pasiva que cuando estás por debajo del 75% de la vida, el último dios que te ha hecho daño recibe una marca. Vale, puede ir cambiando si ese dios te está haciendo daño, ¿vale? Te hace daño otro dios. Pero el último tendrá una marca. Cada vez que le apliques una fuente de daño, una habilidad, un básico o tal, ganarás 5% de Attack Speed para un total de 4 stacks. Es decir, que si cargas todos los stacks tendrás un 20% de Attack Speed por la cara bastante bien. Si ese dios que tiene la marca en ese momento se muere, ya sea por ti o por un aliado, es decir, una kill o una asistencia, pues vas a ganar un 20% de Movement Speed durante los siguientes 5 segundos por si quieres escapar o si quieres chasear a otro enemigo. Esta pasiva entrará en vigor o puede utilizarse cada 20 segundos. Fácil, ¿no? Bastante bien la pasiva. Habilidad número 1. Quiero que penséis en el 1 de Morgana porque funciona parecido. Vosotros le vais a dar al 1 y durante los siguientes 5 segundos podréis escoger la modalidad de disparo que vais a usar. Vale, si le dais al 1 son como básicos de Sylvanus, ¿de acuerdo? Que lanzarán así con caída y caerán en un área. Es exactamente los básicos de Sylvanus, ¿vale? Pero tienen una particularidad y es que estos básicos van a ganar un Bonus Damage que va desde 8 hasta 30 en el último nivel según tenéis la habilidad subida y además tienen un debuff que es que los críticos harán un 40% menos del daño. Doloroso, pero para el push puede estar bien esta modalidad. Modalidad del 1 en fase 2 es como una escopeta en cono, ¿vale? Donde el básico, la parte central va a hacer el 100% del daño del básico, es decir, va a hacer el daño normal. Y en los laterales harás desde un 5 a un 10% en el último nivel de daño. Por ejemplo, estás pegando básicos de 400, el del centro hará 400 y los laterales harán 40. Para teamfights, por si tienes varios enemigos, va a poder aplicar un poquito de daño. Sinceramente, el 1 me parece bastante chusta en general. Y por último, la modalidad de disparo largo, que es básicamente el 1 de Hachiman, ¿vale? Pegarás más lejos, pero con un ataque speed superior desde el 20% al 40% y la velocidad del proyectil, es decir, desde que sale hasta que llega el proyectil, también se aumentará en un 120%, es decir, un 20% más rápido, pero también tiene un debuffo y es que los básicos harán 20% menos de daño, que es una barbaridad perder 20% del daño, es muchísimo, pero para los gitear un tío que está lejos y no llegáis, pues puede estar bien. Ese es el 1, me parece un poco chusta, sinceramente. Habilidad número 2, también muy facilita de entender, es básicamente una habilidad en área, que va como una especie de rectángulo, aunque veáis círculos, van a caer 4 flechas, como si fuera la ulti de sol, esta diosa parece un reciclado, es como la ulti de sol, ¿vale? Y tiene la particularidad de que la podéis lanzar, si apuntáis desde cerca, lo vais a lanzar desde vosotros hacia adelante y si apuntáis en el último círculo, lo vais a lanzar desde adelante hacia vosotros, ¿vale? Si conseguís golpear, parece la habilidad de push, ¿vale? Junto con el 1, si conseguís golpear dos círculos, es decir, que dos flechas, el área de dos flechas haga daño, vais a aplicar un mesmerise, ¿vale? Que es básicamente el CC que mete el 2 de Apolo durante 0.75 segundos, ¿vale? Esta diosa tiene varios CCs, no muy largos, pero tiene varios CCs. No parece que haga mucho daño, sinceramente. Habilidad número 3 es otro reciclaje, es un 3 de Cernunnos mezclado con un 3 de Nid, ¿vale? Es básicamente un dash en línea recta que impactará contra el primer dios que se encuentre y hará una especie, le pecará una patada y hará un backflip para atrás como hace con el 3 de Nid. Hará un daño de carga, de golpe, más un daño cuando hace el backflip, tira una flecha y le aplicará un daño. Puede salir crítico y hace bastante daño, de hecho parece la habilidad que más daño hace, pero esto es un escape y lo vas a usar de escape, con lo cual, a ver, es para conbear con la ulti, de acuerdo, pero es un dash de Cernunnos y el dash de Cernunnos básicamente no es muy bueno y aún encima se choca. Es como, más que el dash de Cernunnos, el dash de Medusa y a lo mejor tiene la hitbox del dash de Medusa, lo cual es una mierda básicamente, ¿vale? No me convence tampoco, aunque hace bastante daño. Bueno, en general, ya os aviso, no me convence la diosa. La ulti, que es quizás un poquito lo más complicado de entender, ¿vale? Me parece una ulti muy buena para uno contra uno, para que te venga el jungla y tirársela y meterle un combo y destruirlo, para ahí sí, si no tiene bits, porque con una Aegis estás done, básicamente porque se convea con el 3, ¿vale? Para Teamface me parece un despropósito prácticamente de mala, ya veremos, tengo que mirar en el jungle practice porque esta es compleja, ¿vale? Lo que va a hacer es un ataque en cono, y como la ulti de Hachi, ¿vale? Y van a salir 5 espadas, ¿de acuerdo? Que harán daño individual cada una. Si te dan las espadas, te van a aplicar Cripple, que es lo que aplican las cadenas de Ares, es decir, no vas a poder dosear, ni saltar, ni ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Una vez llegan, hacen un daño de salida, por así decirlo, y se quedan clavadas. Y cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Las puedes devolver hacia ti, volviendo en forma de cono hacia ti, ¿de acuerdo? Y sí, haciendo un daño. El problema es que ese daño se verá reducido consecutivamente con las espadas, por así decirlo. La primera hará un 100% del daño, luego otra 30% menos, así está llegando hasta un 80% menos. Aquí es donde yo pienso que no tienes prácticamente daño. Es decir, como máximo, te pueden dar una espada, y como mínimo, perdón, y como máximo, 10 espadas si haces el combo que ahora explicaré. Si te dan las espadas a la vuelta, te meterá un stun de un segundo. Entonces, ¿para qué vale esto? Básicamente, la forma de usarla es para escapar, no para hacer engage. Atraviesa paredes, por cierto. Por cierto, el 1, en fase 1, también atraviesa paredes, que no lo he dicho. Me acabo de acordar. Lo que va a suceder es que tú vas a estar con Star, intentando pegar básicos, te va a venir un asesino con Blink o un guerrero, lo que vas a hacer es lanzar el Creeple hacia adelante, aplicando el Creeple. Y ahí te vas a dar la vuelta y te vas a echar a correr. ¿De acuerdo? Cuando este te esté chaseando a ti, es cuando le vas a mandar las espadas que vuelvan, porque si está detrás tuya, le van a dar seguro, y le meterán el stun. Y ahí es cuando lanzarás el dash, el 3, para irte. ¿De acuerdo? Ese es el play más correcto en una teamfight. Escapar del asesino. ¿De acuerdo? Ahora bien, para uno contra uno, cuando tenéis toda la ventaja y tal, el otro no tiene activos y tal, le podéis meter un combo que le destruye, que es, básicamente, pillas al tío, te pones a melee completamente como un mandril, le tiras las 5 espadas y le das las 5, porque en el cerca le vas a dar las 5, le vas a destruir, pero en ese momento, las espadas se clavarán, le tirarás el 3, que le mete root, por cierto, que tampoco le he dicho que le mete root el 3, y cuando hagan el bufflip, mandas volver las espadas y le van a dar tu flecha del bufflip más las 5 espadas con stun, es decir, se va a comer 10 espadas. Y si se comen las 10 espadas, está muerto, ¿de acuerdo? Para esos casos, va a funcionar muy bien. Pero, ¿cuál es el problema de esta habilidad? Que en una teamfight, no vas a usar el 3 ofensivo, porque te vas a morir. Te vas a morir porque te vas a quedar vendidísimo, y como el tío tira egis, no le vas a hacer el daño, y aún encima, te vas a quedar a un metro de él sin tener el 3. Es el problema que yo le veo a esta diosa. Vale, básicamente, con este combo de la ulti. Y no me parece una ulti, sinceramente, el 2 es bastante más espectacular que la ulti en sí. Visualmente, no parece una ulti. Es muy rara, tengo que probarla en el PTS, sinceramente. Conclusión. Quiero ser valiente, pero al mismo tiempo comedido. Vale, porque es una primera impresión, ni siquiera la he visto en el PTS. Tengo que probarla con builds, tengo que ver cuánto daño hace. De acuerdo, porque no han dicho el daño en los base attacks, ni todo esto, ¿vale? Los base y todo eso. Os voy a ser sinceros, me parece una chusta de diosa. Me parece mala diosa, muy mala. Que tiene un set de habilidades malo. Luego hay que mirar los daños. Igual los daños son desproporcionados y dices tú, vale. Pues tal, hay set de habilidades que son muy malos, que si tienen un daño de la hostia, pues se arregla por ahí, ¿vale? Aunque sean malos de lanzar y tal, se hacen un daño abismal, pues obviamente son buenos. Los convierte en buenos. Sinceramente, no me parece buen pick. Y creo, por lo que he visto los escalados, que no va a tener daño. Y la ulti, con eso el damage reduction, tengo que probarlo. A ver cómo funciona. Porque igual sí que hace un montón de daño la ulti y te mata de un combo, como hace la de Heindal. No lo sé. Me causa dudas ese tema del damage reduction de las espadas volviendo. Habría que calcular eso. Pero el resto de habilidades. Yo estoy viendo los escalados y salvo el 3. El resto de escalados son dudosos, eh. Dudosos. Y el 1 tiene muchas contras, como reducir los críticos. Reducir el 20% del daño. Tiene muchas cosas esta diosa que no me convence. Creo que para el 1 contra 1 es muy buena. Y para gankear es de estas diosas que es difíciles de gankear. Porque te tira la ulti con el 3 y tal y se puede ir fácilmente de ti, de la mayoría de asesinos. Siempre y cuando le blinquen y no gasten el salto. Si le saltan con salto, es fácil irte de ellos. Va a sufrir muchísimo como le pasa a Cernunos, Quirón, Medusa, Contraimires, Cabracanes y todo esto que está en el meta. Lo van a pasar muy mal. Tiene pinta de que puede pusear muy bien con el 2 y el 1. Eso sí, con el 1 en forma de Sylvanus, por así decirlo. Tiene pinta de que va a pusear muy bien. Pero sinceramente, no me ha dado buenas vibras. Me ha dado las vibras de Karipdis, sinceramente. Creo que Ishtar es una M, se puede dar. Y tengo que probarla en el PTS, la probaré. Y nada, esa es mi conclusión. Decidme qué os parece, si os gusta, si no os gusta. Si es una M no pasa nada porque le subirán los daños, los escalados y tal y será buena. Pero la sensación que me dio es que no es muy buena, sinceramente. O por lo menos el set de habilidades no me parece muy allá. Pero hay que probarla, ¿vale? Yo me reservo la carta de que a lo mejor me equivoco y no pasa nada. Y hasta aquí el vídeo y quiero que me pongáis en comentarios ya mismito. ¿Qué os parece esta diosa? Si os gusta, si no os gusta, si os parece OP, si no os parece OP. La vais a mainear, etc. ¿Qué os parece a los main ADC esta diosa nueva Ishtar? Suscríbanse, por favor, no es que falten sin suscribirse. Que estamos a nada en los 60.000. Es una cifra muy bonita para darme una alegría. Dale like al vídeo. Sígueme en redes sociales. Y ya sabes dónde hago los directos todos los días. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!